La felicitaciones a Misiones y el marketing que está llevando a cabo, muy buena la presentación de la marca y también muy buena la idea de que los principales atractivos turísticos tengan también sus propias submarcas, creo que turísticamente, promocionalmente va a ser muy bueno para la provincia. En esta oportunidad se presentó la marca Misiones. Sí, es así, es la marca que a partir de ahora se va a ocupar para todo lo que tenga que ver con turismo. Es una marca muy colorida por lo que veo. Muy colorida y muy alegre. Los destinos como países y provincias compiten entre sí para atraer la atención de los turistas y la confianza de los inversores. Aquellos destinos que logran una marca fuerte, positiva y bien posicionada, tienen una ventaja competitiva clave a la hora de lograr una mayor recordación en las audiencias que generarán posteriores visitas. ¿Por qué ahora rediseñar la marca Misiones? Porque Misiones tiene cosas para decir y mostrar, siendo el inicio de esto la reingeniería de su marca, la cual contendrá una propuesta de valor sostenible, nos diferenciará de otros destinos y promoverá el consenso entre las partes involucradas en la actividad turística. El proceso de construcción de la nueva marca Misiones llevó 18 meses, en los cuales se desarrollaron diferentes etapas de trabajo. Se formó un equipo interdisciplinario de más de 30 personas, con un abanico de perfiles profesionales, desde antropología a ciencias económicas. También, tomando como base diferentes fuentes de relevamiento y análisis de información disponible, en cuestas ETI, OMT, CFI, entre otros de más de 5 años de evolución. Se relevaron y analizaron los trabajos desarrollados por los principales competidores turísticos de la región, Brasil, Costa Rica, Perú y el desarrollo de marca País Argentina, para sumarnos a la propuesta nacional. Se realizaron 20.000 encuestas de satisfacción al turista, en diferentes puntos de la provincia, Iguazú, Saltos del Moconá, San Ignacio y Santa Ana, y Posadas. Entrevistas en profundidad a los integrantes del sector público y privado, funcionarios, operadores y referentes del sector. En paralelo, y nutridos de toda la información, se desarrollaron diferentes alternativas de marca, cuyas propuestas se testearon en una votación en la Feria Internacional de Turismo del año 2012, entre público y operadores. Llegando a la nueva marca Misiones, a través de las votaciones y las conclusiones de los estudios realizados. A través de una idea simple, contenedora e integral, logra transmitir con eficacia y contundencia su propuesta de valor al mundo. Nuestra nueva marca logra sinergizar, integrar, sensibilizar y se posiciona en su entorno. Dentro de las diferentes estrategias de marca posibles, se ha optado por la de utilizar la Estrategia de Marca Paraguas. Esta es la razón por la que se utilizará la marca Misiones para la comunicación de la provincia en el mercado nacional, como en el mercado mundial. Sin embargo, los principales atractivos de la provincia tendrán también sus propias marcas, las cuales articularán siempre bajo la marca provincia. Esto nos permite destacar los atributos propios de la región y sus productos, utilizando íconos sobre el isotipo para reforzar el destino, relacionándolo a su atractivo diferenciador. La marca Misiones representa a través de sus colores azul, agua, verde, selva y naturaleza, rojo, tierra colorada, amarillo, la belleza y calidez de su gente. A su vez, manifiesta un sinfín de adjetivos que la provincia contiene en toda su extensión. La letra M, semejando al número 7, refiere al hecho que las cataratas del Iguazú pasaran a formar parte del selecto grupo de las Maravillas del Mundo. Cuenta con una fuente tipográfica simple, amigable, descontracturada. El isotipo presenta formas irregulares, acompañando el carácter de la tipografía, representando los cuatro elementos estudiados. La marca Misiones, Maravilla Natural, será nuestra identidad hacia el mundo, fortaleciendo concepto, ubicación y unidad respecto a la marca país. Nuestra nueva marca Misiones en aplicaciones. Misiones, Maravilla Natural. Desde la costanera de la ciudad de Encarnación, en el Paraguay, Viva Misiones les dice chau, hasta la próxima edición de este programa. Nos encontramos, por supuesto, en el 12. Misiones, Maravilla Natural. Nuestra nueva marca Misiones. Continúa en el 25 minutos y seleccionan moto de la arompa para la tonja, Gracias por ver el video.